Si usted quiere aprender a bailar, el merengue es ritmo popular, va marcando despacio el compás, de este ritmo... Cassandra Damirón, nace el 12 de marzo del 1919. Cassandra Damirón fue una de las cantantes dominicanas más importantes y conocidas en su época, ya que marcó un antes y un después en su género musical. Es conocida por todos los dominicanos como La Soberana. En honor a ella, desde el 1985 hasta el 2012, se celebraron los premios Cassandra, denominados Premios Soberanos. A la edad de 11 años, visita con más frecuencia el Teatro Unión. A esa edad, debuta en una velada del Centro de Cultura. En el 1933, junto a su familia, se trasladan a residir a la calle José Reyes, frente a la iglesia Las Mercedes, en la zona colonial. En el 1940, Cassandra visita el Club Antillas, luego Club de la Juventud, Centro Social en Santo Domingo, continúa el Malecón, donde debuta esa noche la Orquesta Antillas, dirigida por el pianista y compositor Luis Rivera, eminente compositor dominicano, quien se enamoró de la voz de Cassandra. En 1939, a la edad de 20 años, Cassandra contrae Nuxias con Andrés Moreta, con quien procrea a José Andrés Capito Moreta Damirón. El 4 de junio de 1948, contrae matrimonio en Segunda Nuxias con el músico y director de orquesta Luis Rivera González, procreando a José Liceo Rivera Damirón y a Luisa Rivera Damirón.